Buenas, hoy no os voy a hacer una reseña. Hoy os quiero hablar de una edición muy especial de mi novela favorita y mi novela favorita es Orgullo y Prejuicio de Jean Austen, que también he de deciros que mi escritora favorita desde que tengo 13 años es ella, es Jean Austen. Me encantan todas sus novelas, las he leído todas y Orgullo y Prejuicio me la he leído muchas veces. He de deciros que todos los años me la leo una vez, me encanta. En estos momentos me la estoy leyendo en inglés y como os digo me gusta muchísimo. Entonces colecciono ediciones de esta novela. Hoy os quiero presentar una edición muy especial que me regaló mi amiga Sara por Navidad y es esta que tenéis aquí. En este caso es una edición en inglés. Existe también en España una edición en español que ha editado la editorial Alma, por si os interesa. La mía, la editorial, os digo el nombre, me lo tengo que leer, es Andrews Macmill. Esta ya es la edición en inglés. Me gusta que esté en inglés, más que nada porque ya tengo muchísimas ediciones en español y esta me ha hecho mucha ilusión que estuviera en inglés. ¿Y qué tiene de especial esta edición? Yo tengo ediciones ilustradas, ediciones que son novelas gráficas, incluso alguna edición de manga. Lo interesante de esta edición, aparte de estar ilustrada y estar ilustrada por la ilustradora, también os lo tengo que leer, Marjolin Bastin, que es maravilloso. Ahora nos acercaremos al libro, la veréis, que tiene muchísimos detalles de flores, es precioso. Lo interesante de esta edición es que mientras os la estáis leyendo, dentro del libro van apareciendo cartas, un mapa de Londres, invitaciones a un baile. Van apareciendo diferentes elementos muy bonitos, muy bien elaborados, que hace que puedas vivir la novela mucho más intensamente. Entonces, para una coleccionista como yo, que además adora esta novela, el hecho de conseguir esta edición preciosa, que ahora, como os digo, la veréis por dentro, está muy bien. Lo primero que os he de decir, es una edición cuidadísima, que está en tapadura, tiene un relieve donde está el nombre, y está texturizado también lo que son las flores. Me gusta también porque es un poco diferente al resto de ediciones también, el hecho de que tenga todo el rato decoración floral dentro del libro. Pero lo que más me ha llamado la atención, como os digo, son esos extras, esos detalles que hacen que sea tan especial. Como os digo, vais leyéndola y vais a ir encontrando pequeñas cosas que ahora os voy a enseñar. Entonces, si queréis venir, acompáñadme, yo os la enseño ahora. Bueno, como os decía, es una edición en tapadura, muy, muy cuidada, que la verdad vale la pena, con detalles en letras doradas. La verdad es que está muy, muy bien. Tiene también un marca páginas, y como os digo, lo interesante ahora lo vamos a encontrar en el interior. Aparte de estos maravillosos detalles de la ilustradora, que son una belleza, además todas las páginas están de alguna manera decoradas, nos vamos a ir encontrando elementos como estos. Esta es una invitación del señor Bingley a Miss Bennet para el baile en Netherfield. Y vais viendo todos los detalles de flores que vamos encontrando. También podemos ver la moda de ese momento, que está coloreado. Tiene aspecto de ser como los dibujos originales, que han sido coloreados. Entonces, la verdad, la hoja también son hojas de mayor gramaje, imagino que también para poder hacer este tipo de impresión. O sea, como os digo, es una edición súper cuidada. Esto parece algo así, no sé si son como un juego o un tipo de baile, no sé esto, esta lámina que es. Entonces nos vamos a ir encontrando muchísimas cosas. Ahora os enseñaré las otras extras que vamos viendo. No perdáis detalle de todos los elementos florales y de mariposas que vamos encontrando por las hojas. La verdad es que es un gusto encontrar ediciones de este estilo. Y me alegro que en España editoriales como Alma Editorial estén haciendo este tipo de libros para gente como yo, que nos gustan mucho los libros y aparte somos coleccionistas de ediciones especiales. Mirad esto, qué maravilla. Esto me encantó, que es un plano de Londres en la época de la novela. O sea, la verdad es que en serio me encanta cuando encontramos ediciones de libros que tienen este gusto por hacer algo especial con ellos. Una partitura musical que imagino que es la que está tocando Elizabeth Lissy cuando se encuentra también con el señor Darcy en la casa de la tía del señor Darcy. Y a ver qué otras cosas encontramos porque aún quedan algunas para que veamos. La verdad es que para mí este tipo de libros son casi más de exposición, casi que para lectura. pero da muchísimo gusto encontrar libros con hojas de esta calidad y con tanto detalle en los cuidados. Aquí nos explican cómo es un juego de cartas y para mí el detalle estrella es esta maravilla que tenéis aquí. Esta es la carta que le envía Darcy a Lissy, a Elizabeth Bennet. Por favor mirad el cuidado con que en el que se ha hecho que está reproducida toda la carta. Son dos hojas a dos caras con todo lo que el señor Darcy le tiene que decir a Elizabeth Bennet. La verdad es que cuando vi que estaba este detalle, o sea, me quedé fascinada. Mirad, qué maravilla. Y el último de los detalles que tiene esta edición es esta de aquí. Bueno, no, este no. Este es uno de ellos que podéis ver que es como un árbol genealógico y es un árbol donde se van mostrando las parejas de la novela. Me encanta. El último detalle sí que es este, que es una pequeña biografía de Gina Austin para que conozcamos más la vida de esta escritora, para quienes no la conozcáis. Entonces, como os digo, es una edición muy especial que tanto para quien os gusta Gina Austin o si conocéis a algún amante de Gina Austin vale mucho la pena que se lo regaléis porque estoy convencida que le encantará.